Entre mi mar, temblando con ternura la conmar Y después acariciando y en su pecho me veía Una carta con los besos de la pobre mavería Entre mis manos, temblando con ternura la cogía Y después acariciando y en su pecho me veía Una carta con los besos A mí me llaman Marchena, porque Marchena Si solo tengo una pena No poder vivir allí Siendo una tierra de tu vela El crecido pescara El doce le dio al doce El trece le empezara y le contestó el catorce Y el quince le dio al doce Con mi escuela de papel Con mi escuela de papel Y con mi recorre España Solo porque me caeré Solo porque me caeré Solo porque me caeré El cerrado Se me caeré Y se me caeré Y se me caeré Y se me caeré Gracias.